El Campeonato Nacional Escolar de la Disciplina de Lucha llegó a su fin en las instalaciones del Complejo Roberto Gilbert de la Federación Deportiva del Guayas, ubicado en Pascuales, donde el equipo elbiceleste terminó en la parte más alta del podio. Esta cita es debido al Campeonato Nacional de la Categoría Menores, el cual tiene como objetivo su evasión para la participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde se contemplan los años 2002-2003 y también es un campeonato que sirve como clasificatorio para los Juegos Nacionales de la Categoría. Los guayasenses obtuvieron 6 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, en las 10 categorías para las que fueron inscritos en esta competencia. El segundo lugar del podio fue para la provincia de Los Ríos, equipo que continúa mostrando el buen nivel de sus deportistas en disciplinas de combate. Los riosenses acumularon 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Finalmente el podio lo completan los deportistas de la provincia de Pastaza, quienes se colgaron únicamente 2 percedas doradas. En las finales de las diferentes categorías, la Albi Celeste se colgó la primera perceda de oro con Gladys Flores, quien ganó la división de los 32 kilos ante Génesis Hipa de Orellana. La segunda medalla dorada para el equipo de guayas la alcanzó Angélica Flores, en los 44 kilos, quien superó en la final a Tania Chimbo del equipo de Sucumbíos. El equipo local volvió a subirse al primer lugar del podio con Lisbeth Castillo, quien se impuso en la disputa de la corona a Melanie Santos de Cotopaxi, en los 57 kilogramos. Wendy Caicedo cerró con éxito la campaña de Luis Celeste al imponerse a Margarita Moya de Bolívar, en la división de los 62 kilogramos. El tercer lugar lo ocupó Andrea Landazuri, seleccionada de la provincia del oro. Me he venido preparando muy bien, poniéndome más fuerte, entre más días más fuerte y para ser la campeona. Guayas reafirma el buen momento que atraviesa la disciplina de luchas del año pasado, donde se obtuvieron el campeonato en los Juegos Deportivos Nacionales. A esto se le suma el éxito de la competencia en la categoría cadetes, donde los albicelestes arrasaron con una gran cantidad de medallas. Fede Guayas, 95 años formando campeones.